Los últimos dos días las fuertes lluvias que se han presentado en casi todo el territorio nacional han generado la afectación de al menos 25 cantones en todo el territorio nacional producto de alrededor de 120 eventos que han sido reportados por la población que han reportado también la afectación tanto de inundaciones como de situaciones de deslizamiento así mismo como solicitudes de inspección por la afectación que estas lluvias han generado en sus propiedades o en sus comunidades Esto ha generado que hayamos tenido que activar los comités municipales de emergencia principalmente los de la zona caribe en la provincia de Limón los cuales han tenido que responder a una mayor cantidad de situaciones y que es a donde hemos también tenido que recurrir para reforzar con recursos estos comités Asimismo tenemos un albergue habilitado en la comunidad de Huatán literalmente se están habilitando además dos albergues adicionales para albergar a la población que se ha visto afectada por las inundaciones en ese cantonio inmorense También hemos tenido el reporte de algunos daños principalmente en la infraestructura de ríos como diques y alcantarillas los cuales también están siendo evaluados una vez que bajen los niveles del agua Dentro de la infraestructura que se ha visto afectada también tenemos una cantidad importante de viviendas que al día de hoy alrededor de 65 viviendas son las que han sido reportadas con algún tipo de daño principalmente por anegamiento y esto está sujeto a valoración lo cual en las próximas horas y principalmente el día de mañana ya estaríamos haciendo una evaluación de daños más específica en este sector y también le daremos seguimiento a diferentes afectaciones tanto en acueductos como en tendido eléctrico y en otras infraestructuras Asimismo, pues hacemos un llamado a la población para que mantenga ese nivel de monitoreo y vigilancia principalmente en las zonas donde están siendo afectados pero también donde se están presentando lluvias importantes en el país Gracias 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 Gracias